Buen día amigos cueleros nuevamente en un modelo de bolsa que en este caso va a ser base redonda con una tapa que llega hasta abajo donde va a tener un cierre doble de cuero con pasante con un puente también de cuero cuando llegado el caso que tengan estos moldes y necesiten hacerlo en el cuero tienen que marcar los cuatro redondelitos y esto es un sacabocado de 5 milímetros marcar los puntos todo esto va a estar señalizado marcar el medio marcar el medio marcar los tres puntos de acá es lo más importante con respecto a la tapa para la tapa de frente se marcan estos tres puntos que es para la ubicación del puente y también sin perdón y también se marca en medio va a estar todo anotado en los moldes en los chiquitos en este van a ver que el molde lo acabo de perder no tiene importancia marcamos estos puntos estos cuatro los demás se cortan tal cual redondeo todos los bordes de todas las piezas vamos a trabajarla para poder presentarla en algún lugar donde se venda artesanías acuérdense si no está trabajado el cuero no es artesanía por más que esté costurado a mano tenga lo que tenga no es artesanía artesanía es cuando uno trabaja sobre el cuero no con cuero primero lo que voy a hacer es marcar un canal un marco donde yo voy a empezar a trabajar hacia adentro a los a las partes chicas le di un toquecito color que es naranja y marrón y negro en los bordes en estos dos en este modelito y en este rabillito lo único que hice fue cementar esta parte y pegarlo así y después coser hasta acá no encierra gran complejidad esta es la tirita que va a ir costurada acá el puentecito y me faltaría teñir estas dos partes esto no lo filmé en realidad porque ya hay dos vídeos anteriores donde utilizo el mismo sistema así que no creo que no encierra tampoco ningún problema ahora voy a mostrar un poco de teñido y después ya estaría para estaríamos para forrar que va a ir con bolsillo y después si ya estaríamos para armar un poco de naranja al principio y después metíamos con con marrón y y y y y y y y Retotamos los bordes con negro Y después pintamos bien los bordes y ahí ya damos como terminado el trabajo de teñir Y pasamos a la protección que le damos Leather Finish Está teñido, está protegido con Leather Finish Posicioné que están las marcas en el molde Rayé para que adhiera el cemento, está cementado Y ahora lo único que hago es cementar uno Chequeo que esté bien ubicado Y costuré primero uno y recién después pegó el otro Costuramos la traba, el puente Ahora estamos costurando lo que sería el rabillo, el cierre Van a estar los tres puntos ahí para presentar Y solamente se costuría acá arriba Ya está terminado, esto está cosido acá arriba Nada más, esto está cosido todo ahí en la vuelta Son dos cueros Y... Lo cerré Esto está cosido ahí y acá Listo, ya estamos para armar Ya estamos para armar Mejor dicho Mejor dicho, primero pegar los forros con bolsillo Y ahí sí, ya estamos para armar porque el... El fuelle está listo Así que vamos a ello Vamos por el dios Voy a forrar en badana Para eso marco El contorno Solamente marco el contorno para cementar No hace falta acá En aquel, en el otro sí Levanto, cemento, pego, recorto Y ahí empiezo a armar Pegué con... Esto es badana Lo pegué Vieron como estaba todo cementado Agujerí la parte de arriba Hice los agujeritos para los remaches Y una vez que costuré esto Ya voy a pegar el fuelle Y bueno, esto es un saludo para la Peti Saben que Peti hablo Tengo a su consulte, a su pareja, al alcohol chonado Lo tengo acá trabajando Y Peti, que quiero... Ya está cementado Mejor dicho Terminé la costura Cementé Y cementé Tengo marcado el medio Y ahí empiezo Empiezo del medio Cuando llego Más o menos a la mitad Ahora Chiquillo A ver si voy a llegar bien Aparentemente voy a llegar bien Entonces voy a arrancar de acá arriba Hacia abajo Y ahí está Y ahí está Todo bien Agujeríamos a lesna Yo agujerio a ojo Más o menos 6 puntadas por pulgada Ahora Y faltaría la costura Y nada más Tengo el contorno de la tapa de atrás Tengo que ubicar el bolsillo Tengo que ubicar el bolsillo Hasta acá llega la tapa de frente Marca a marca Y yo las veo Ahí tengo una Ahí está la otra Vengo acá Esto tiene cinta doble faz O cemento Pongo ahí Apoyo ahí Pego Ya tengo ubicado el bolsillo Lo que me falta hacer es costurar Pegar y empezar a armar Como siempre me pasa en estos casos Me aceleré Pegué El El forro al A la tapa de atrás Y la armé Me faltaría solamente la costura Que bueno Ya está Ahí sí Y esto cierra así La verdad que A veces la ansiedad Me juega Me está jugando muy en contra Y acá la cartera ya estaría terminada Y la correa Es En este caso Le puse correa De tira De tira mochilera Con mosquetones En la punta Ya que necesito Un mosquetón grande Que agarre El mosquetón es bastante grande Como para que agarre El El ojalillo Espero que les guste Es un modelito muy lindo Seguramente le voy a hacer Algunas reformas Pero que no va a afectar En la En la Voy a hacer una reforma En los moldes Pero no va a afectar En el proceso Gente Espero que les guste el modelo Acordense que Después que termine El video Salen Los colaboradores Y miembros Del canal Muchísimas gracias A todos Suscriptores Colaboradores Los colaboradores Estarán recibiendo estos moldes Yo calculo que Hoy es domingo Día de la madre En Argentina Feliz día para todas Las madres de Argentina Y del mundo Estarán recibiendo Este molde Yo calculo Antes Antes de que termine la semana Y vamos Voy a empezar con un proyecto Para una alumna Que lo voy a filmar Que es de un portacelular Que no me gusta hacerlo Pero es un portacelular Que también lleva esta correa Pero color natural Gente sin más Suscríbanse Pueden Denle like Compartan Y no se olviden Que los quiero No No